¡Suscríbete! Te voy a dar salsa en la Navidad Te voy a dar salsa en la Navidad Traigo una trulla como veinte Levántese bien temprano Compá, y no punche el hocico Que se levante hasta el gato Te voy a dar salsa en la Navidad 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 Felicidades Iñamargo Felicidades compa y Ramón Felicidades pobres y ricos Johnny el Bravo saluda hoy Tengo a la salsa en la Navidad 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 Que no se quede la emisora Pa' los rumberos y los de la esquina Pa' los modernos una buena rumba En la marginal se agita Tengo a la salsa en la Navidad Salsa pa' Darío, para Nicolás Salsa para Juan Tengo a la salsa en la Navidad Vamos a un mal huevito rojo Que aquí llegó la Navidad Tengo a la salsa en la Navidad Tengo a la salsa Tengo a la salsa en la Navidad La sopa pa' la trulla son las tres de la madrugada Tengo a la salsa en la Navidad Avellanas, turrones, rabitos Vamos a saborear Tengo a la salsa en la Navidad Salsa pa' Santito, para Nicolás Salsa para Juan Tengo a la salsa en la Navidad 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 Te voy a dar salsa en la Navidad Una trulla de veinte vamos a caber se levanta Te voy a dar salsa en la Navidad Saltas para Guillo, saltas para Cuco, saltas para Juan Te voy a dar salsa en la Navidad Una trulla de veinte vamos a caber se levanta Te voy a dar salsa en la Navidad Te voy a dar salsa Música 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 Música